Ya estamos muy cerca, pero yo sé que los pequeñines, sí el año nuevo, qué padre, pero la verdad es que para ellos hay un antes y un después del día de los Reyes Magos. Esa noche mágica en la cual ocurren cosas maravillosas y uno no se ve ni por dónde, pero ahí están los Reyes Magos entrando a nuestras casas, si así Dios quiere, en la mayoría de nuestros hogares. Pero van a tener unos ayudantes, ¿qué digo? De lujo, de lujísimo para las próximas, no para las próximas, iba a decir para las próximas fechas, pero no, nada más. No, 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 ya, la noche del 5. Se trata de unos perritos que se encuentran en el centro de transferencia Carina del Metro, van a recibir las cartitas. Lisette, tú estás con ellos y nos tienes todos los detalles de estos ayudantes de lujo, de lux dirían por ahí, cuéntanos. Lili, buenas tardes, te saludo con gusto. Efectivamente, son 25 perritos los que van a ser encargados por tercer año consecutivo de llevar estas cartas a los Reyes Magos. Ellos durante la noche se encaminan hacia este lugar mágico donde se encuentran Melchor, Gaspar y Baltasar para hacerles la entrega de estas cartas y que lleguen los regalos a los domicilios de los chiquititos. Esto porque en el fin de que no lancen globos al aire para que les lleguen así las cartas a los Reyes y bueno, combatir un poco la contaminación ambiental. Lili, nosotros estuvimos ahí, pudimos ver al encargado, al principal canino de esta encomienda y él es Temo, es un perrito criollo, es todavía un bebé de apenas año y medio que fue rescatado de las vías del metro de la estación Cuauhtémoc, llevado a este centro de transferencia y él es el encargado, junto con sus 24 compañeros, bueno, pues de hacer esto. Y si te parece, vamos a escuchar, porque pudimos platicar con Gabriela Villacaña, que ella es médico veterinario y es responsable de este lugar, para que nos cuente cómo va a ser el proceso. Para que los niños no salgan, pueden mandar su carta vía correo electrónico al correo canesmagos.gmail.com y aquí los perritos van a ser los encargados de llevar su cartita hasta los Reyes Magos para que les lleguen sus juguetes que han pedido. A partir de hoy y hasta el 5 de enero, los niños pueden mandar su carta e inmediatamente después, el perrito va a ir a entregar su cartita. Se trasladan, se supone al lugar mágico donde están los Reyes Magos. Por la noche lo hacen, lo que te puedo decir es que los perritos llegan muy cansados, debe estar muy lejos y al día siguiente llegan agotados. Bueno, ya lo escuchamos a partir de hoy y hasta el 5 de enero, todos estos chiquititos podrán enviar su correo electrónico. Ya lo escuchamos, canesmagos.gmail.com ¿Qué va a pasar? Se les va a regresar un correo con la fotografía del perrito encargado de trasladar su carta. Así que bueno, ahí está el llamado para todos los niños, manden su correo, que sus papis les puedan ayudar para poderlo enviar y que entonces esos regalos lleguen puntuales el 6 de enero. La verdad que estos ayudantes de lujo cumplan con los sueños de la mayoría de los niños que tienen esta ilusión sin duda. De verdad, deseo a todo corazón que los Reyes Magos alcancen a llegar a todos los hogares de la capital y la verdad del país, hasta del mundo. Es una ilusión bien bonita para todos los niños, ojalá que les alcance el tiempo, porque luego la verdad no alcanzan a llegar. Son demasiados niños y es solo una noche, así que por muy magos que sean, a veces no alcanzan a llegar. Ahí está con estos invitados. Y tú no hagas trampa, Liz, no porque estés ahí y hagas este truco chino, ¿eh? Yo ya envié desde hoy mi carta, ya les dije específicamente a Temo, ahí entrégalo, esta es la más importante, la verdad, ¿eh? Así que, chicos, yo para el 6 de enero, mi regalo. ¿Y qué pediste? Bueno, yo pedí un muñeco de esos de carne y hueso, alto, unos 90, ¿por qué no? Ok, ¿1.90? Nada más para que, ya sabes, para esas veces de que uno tiene frío, pues bueno, puedas taparte un poquito con esa cobija humana. Ay, qué abrigo tan caro, mana, te va a salir caro la manutención del abrigo. 1.90, fortachón como abrigo, muy bien. ¿El abrigo de peludito o no peludito? No, 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 nada peludito, todo bonito y si es así como de chocolatito, mejor. Apuntado, amiga, aquí ahorita te vamos buscando, vamos a ayudarle a los Reyes Magos a visualizar quién podría ser el abrigo. Aquí hay algo de... Ah, el magüicho se está apuntando, ¿cumple con los requisitos del magüicho, mi querido Tony? Ay, ese magüicho ya lo conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que mejor dejémoslo así, ¿eh? No, pues mejor pasa frío, sí te comprendo. Vamos a esperarnos al 6 de enero a ver si traen algo los Reyes Magos. Gracias, Liz, un abrazo. Seguimos pendiente, buena tarde. Bye.